¿Quién será? ¿Y está existente por vivo? ¿Quién será? Buenas tardes Buenas tardes Sí, ¿sabe que vengo en el aviso del diario? ¿Qué piso? El aviso ese donde usted pone que necesita un hombre valiente y viril Bueno, sí, valiente y viril, pero... ¿Cómo me demuestran los valientes? ¿Los valientes? Pero bueno, si yo soy valiente, si vengo llegando del Golfo Pérsico No lo dudo Me mataron tres veces para que sepas que aquí estoy virilito corriendo Si me cortaron los brazos, los turcos Si aquí estoy, fíjese Bueno, pero ¿y los viril cómo me lo demuestran? ¿Los viril? Sí ¿Y con qué crees que te toqué el timbreo?